No solo no se hizo y no se aceptó, sino que además el Grupo Coalición por Melilla ha esperado el tiempo prudencial para ver si realmente la dirección de las decisiones que se están tomando en frontera son en dirección a mejora o no. Comprobado estas dos cuestiones que no son en esa dirección, ni mejora en la situación de la frontera, ni nos quieren escuchar para nada, el Grupo Coalición por Melilla va a iniciar una serie de charlas o de conversaciones o de invitaciones a los sindicatos, a los comerciantes, a los partidos políticos y a otras organizaciones defensoras de los derechos humanos como Prodeni y Derecho Humano. Gracias por ver el video.